Bueno, muchas gracias. Realmente es emocionante para mí que haya sido designado por la Intendencia Municipal de Montevideo para hacer entrega de este reconocimiento a esta ciudadana que la declaramos ilustre de nuestro Montevideo. Por todos sus valores personales, por sus valores artísticos, por lo que ha sido su expresión cultural del Río de la Plata y bueno, que ha trascendido fronteras y que realmente merece esta designación de la Intendencia Municipal de Montevideo y de todos los montevideanos aquí presentes. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Gracias, Uruguay. Gracias, Montevideo. Yo les pertenezco a partir de este momento. Qué maravilla, por Dios. Muchas gracias, Torlito. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, gracias. No te lo lleves, ¿sí? No te lo lleves. Gracias. 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 Gracias.